he aquí siete recomendaciones para ayudarte a trascender esas arraigadas ideas de la vanidad todas ellas están destinadas a evitar que te identifiques en una clave falsa con el ego y la vanidad primero no te sientas ofendido la conducta de los demás no es razón para quedarte inmovilizado lo que te ofende sólo contribuye a debilitarte si buscas ocasiones para sentirte ofendido las encontrarás cada dos por tres es tu ego en plena acción convenciéndote de que el mundo no debería ser como es pero puedes convertirte en degustador de la vida y corresponderte con el espíritu universal de la creación no puedes alcanzar la fuerza de la intención sintiéndote ofendido por supuesto actúa para erradicar los horrores del mundo que emanan de la identificación masiva con el ego pero vive en paz sentirse ofendido crea la misma energía destructiva que te ofendió y que lleva al ataque al contraataque y a la guerra libérate de la necesidad de ganar al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores empeñarte en ganar es un método infalibre para evitar el contacto consciente con la intención porque porque en última instancia es imposible ganar todo el tiempo siempre habrá alguien más rápido más joven más fuerte más listo y con más suerte que tú y siempre volverás a sentirte insignificante y despreciable tú no eres tus victorias puede que te guste la competición y que te diviertas en un mundo en el que ganar lo es todo pero no tienes por qué estar allí con tus pensamientos no existen perdedores en un mundo en el que todos compartimos la misma fuente de energía lo más que puedes decir es que en determinado día rendiste a cierto nivel en comparación con el nivel de otras personas ese mismo día pero hoy es otro día y hay que tener en cuenta otros competidores y otras circunstancias tú sigues siendo la presencia infinita en un cuerpo que es un día una década mayor olvídate de la necesidad de ganar no aceptando que el opuesto de ganar es perder ese es el miedo del ego si tu cuerpo no rinde para ganar ese día sencillamente no importa si no te identificas exclusivamente con tu ego adopta el papel de observador mira y disfruta lo todo sin necesitar ganar un trofeo vive en paz corresponde te con la energía de la intención e irónicamente aunque apenas lo notes en tu vida surgirán más victorias a medida que dejes de ir tras ellas tercero libérate de la necesidad de tener razón el ego es fuente de conflictos y disensiones porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen cuando eres hostil te has desconectado de la fuerza de la intención el espíritu creativo es bondadoso cariñoso y receptivo y está libre de ira resentimiento y amargura olvidarse de la necesidad de tener siempre razón en las discusiones y las relaciones es como decirle al ego no soy tu esclavo quiero abrazar la bondad y rechazo tu necesidad de tener razón aún más voy a ofrecerle a esta persona la posibilidad de que se sienta mejor diciéndole que tiene razón y darle las gracias por haberme encaminado hacia la verdad cuando te olvidas de la necesidad de tener razón puedes fortalecer en la conexión con la fuerza de la intención pero ten en cuenta que el ego es un combatiente muy resuelto he visto personas dispuestas a morir antes que dejar de tener razón he visto cómo acababan relaciones maravillosas por la necesidad de ciertas personas de tener siempre la razón te propongo que te olvides de esta necesidad impulsada por el ego parándote en medio de una discusión para preguntarte que quiero ser feliz o tener razón cuando eliges el modo feliz cariñoso y espiritual se fortalece tu conexión con la intención en última instancia estos momentos expanden tu nueva conexión con la fuerza de la intención la fuente universal empezará a colaborar contigo en la creación de la vida que la intención quiere que lleves cuarto libérate de la necesidad de ser superior la verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás se trata de ser mejor de lo que eras antes céntrate en tu crecimiento con constante conciencia de que no hay nadie mejor que nadie en este planeta todos emanamos de la misma fuerza vital todos tenemos la misión de cumplir la esencia para la que estamos destinados y tenemos cuánto necesitamos para cumplir ese destino nada de esto es posible cuando te consideras superior a los demás olvídate de la necesidad de sentirte superior no valores a los demás basándote en su aspecto sus logros posesiones y otros baremos impuestos por el ego cuando proyecta sentimientos de superioridad eso es lo que te devuelven y te lleva al resentimiento y en última instancia a sentimientos de hostilidad estos sentimientos se convierten en el vehículo que te aleja de la intención el libro accords in miracles habla de esa necesidad de ser especial y superior el sentirse especial siempre establece comparaciones se produce por una carencia que se ve en el otro y que se mantiene buscando y no perdiendo de vista las carencias que puede percibir quinto libérate de la necesidad de tener más el mantra el ego es más por mucho que logres o adquieras tu ego insistirá en que no es suficiente te verás luchando continuamente y el eliminarás la posibilidad de alcanzar la meta pero en realidad ya la has alcanzado y es asunto tuyo decidir cómo utilizar el momento presente de tu vida irónicamente cuando dejas de necesitar más parece como si te llegara más de lo que deseas como estás desapegado de esa necesidad te resulta más fácil transmitírselo a los demás porque te das cuenta de lo poco que necesitas para sentirte satisfecho y en paz la fuente universal está satisfecha de sí misma en continua expansión y creando nueva vida sin intentar jamás aferrarse a sus creaciones por sus recursos egoístas crea y se desliga cuando te desligas de la necesidad del ego de tener más te unificas con la fuente creas atraes lo que deseas hacia ti y te desligas sin exigir que se te presente nada más al permitir que la abundancia fluya hacia ti y a través de ti estableces correspondencia con la fuente y aseguras que esa energía siga fluyendo sexto libérate de la necesidad de identificarte con tus logros puede resultar un concepto difícil si piensas que tú y tus logros son lo mismo todo emana de la fuente tú y tu fuente son uno y lo mismo no eres este cuerpo y sus logros eres el observador fíjate en todo y agradece las capacidades que te han sido concedidas la motivación para lograr cosas y las cosas que has acumulado pero atribuyele todo el mérito a la fuerza de la intención que te dio la existencia y de la que formas parte materializada cuanto menos necesites atribuirte el mérito de tus logros más conectado estarás con las siete caras de la intención más libre serás de conseguir cosas que te surgirán con más frecuencia cuando te apegas a esos logros y crees que lo estás consiguiendo tú solo es cuando abandonas la paz y la gratitud de tu fuente 7 libérate de tu fama la fama que tienes no está localizada en ti sino en la mente de los demás y por consiguiente no ejerces ningún control sobre ella si hablas con 30 personas tendrás 30 famas distintas conectarse la intención significa escuchar los dictados de tu corazón y actuar basándote en lo que tu voz interior te dice que es tu meta aquí si te preocupas demasiado por cómo te van a percibir los demás te habrás desconectado la intención y permitido que te guíen las opiniones de los demás así funciona lego es una ilusión que se alza entre ti y la fuerza de la intención no hay nada que no puedas hacer a menos que te desconectes de la fuerza y te convenza de que tu meta consiste en demostrarles a los demás tu superioridad y autoridad y dediques tu energía a intentar ganar una fama extraordinaria entre el ego de los demás haz lo que haces según la orientación de tu voz interior siempre conectada con tu fuente y agradecida a ella mantén tu propósito desligate de los resultados y acepta la responsabilidad de lo que reside en ti tu carácter deja que otros discutan sobre tu fama no tiene nada que ver contigo haciendo un resumen los siete pasos para dominar el ego son no te sientas ofendido libérate de la necesidad de ganar libérate de la necesidad de tener razón libérate de la necesidad de ser superior libérate de la necesidad de tener más libérate de la necesidad de identificarte con tus logros y libérate de la necesidad de tu fama espero que este audio sea de gran apoyo para tu crecimiento personal y espiritual te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto